Yo tengo fe que todo cambia ya Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Bienvenidos queridos hermanos, ya nos encontramos en esta cuarta semana del Tiempo Pascual y la fe nos mueve el corazón y nos permite seguir haciendo fiesta porque Cristo resucitó. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la gente que nos puede acompañar a través de las pantallas de televisión y también quienes nos escuchan. Y saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven de diferentes países. Oramos a Dios por nuestros difuntos, por la gente enferma, por aquellos que nos piden oración. En acción de gracias a la sangre de Cristo por la salud y la liberación de Magdalena Ramos. Y pedimos por el eterno descanso del alma de Pascual Mononquio, por Berta Morales de Levia, por Beda Torres, Ana Luisa Cristina Calveiri, nuestra querida Nina, para que el Señor los reciba y los reciba a ellos en su santo cielo y a todos nuestros familiares difuntos les conceda la paz de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor resucitado esté contra todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, a medida que vamos caminando en este tiempo pascual, sabemos que a veces no hacemos las cosas del todo bien. Por eso nos reconocemos pecadores delante de la inmensidad de Dios. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los santos. A los santos. Y a ustedes hermanos. Que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. En nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten misericordia, derrama tu gloria. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo, has redimido el mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de la santa alegría pascual y después en el cielo de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivís, reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos la palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo, Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, Levántate Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí, Ni pensarlo, señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo. No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces, y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba, tres hombres que venían de Cesarea con un regalo para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos, y todos entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, Manda a buscar en Jafa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga, te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, El Espíritu descendió sobre ellos como había descendido al principio entre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho Jesús. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu santo monte me conduzcan allí donde tú hablas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cita. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama cada una por su nombre y las conduce afuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, qué bonito es escuchar, ha sido escuchar la primera lectura de los hechos de los apóstoles. Este ha sido el libro que nos ha acompañado durante todo este tiempo, Pascual, y lo que falta. Porque es el libro que contiene quizás el testimonio directo de los apóstoles, que han sido nuestros primeros testigos. Verán, los testigos fidelignos que Jesús estuvo en este mundo y además que hizo todos los prodigios que hemos compartido y que ustedes saben mejor que yo. ¿Esto quiere decir que de alguna manera u otra Jesús ya dejó de hacer prodigios? No. No. Pero los que están contenidos dentro de la palabra de Dios son suficientes para que nosotros creamos y forman parte de la revelación. ¿Y qué es la revelación? Lo que Dios ha querido comunicarnos a través de Jesús y que Él nos ha manifestado. La revelación para nosotros, entonces, es una parte, conocemos una parte de todo ese hermoso misterio que llamamos Dios, que llamamos Santísima Trinidad, que llamamos Comunidad de Amor. Y qué hermoso que lo podamos compartir. Entonces, ¿tenemos a Dios en su totalidad? No, pero podemos compartir. Y lo que podemos compartir de Él nos es favorable, nos anima para seguir creyendo. Y por eso que en este tiempo pascual, el libro de los Hechos de los Apóstoles se vuelve más interesante. Bueno, queridos hermanos, siempre habrá disputas entre las comunidades, pensamientos. Y así fue que fue creciendo las primeras comunidades y los primeros cristianos. Entre algunas diferencias, ¿verdad? Y bueno, y en otras algunas que ya no diferencias, sino más bien en otros acuerdos, que llegaron precisamente para que el Evangelio, ¿verdad? Fuera anunciado a todos de una manera universal y no a un grupo particular. Porque esa pudo haber sido la gran tentación. Creer que Jesús solamente era para un grupo. Y gracias a Dios, los apóstoles y los primeros cristianos no se creyeron en eso. Jesús no es para alguno. La buena noticia es para todo el mundo. Porque todos tenemos que convertirnos. Qué bonito siempre es escuchar al Papa Francisco. Yo soy el primer pecador. O sea, es como para decir, miren, todos, nosotros tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos algo que ofrecer a Dios, algo en esa conversión. Y bueno, precisamente, pero lo interesante de todo esto es que a medida que va avanzando todo el desarrollo, ¿verdad?, del anuncio del Evangelio, nos damos cuenta que la gente comenzaba a reconocer en los apóstoles a Dios. O sea, ellos tenían algo de resucitado. Ellos tenían algo de él, de aquel hombre que ya se les había anunciado y que ellos habían visto. Y esto es bonito porque dentro del testimonio que cada uno de nosotros puede dar en el templo o fuera de él, en el trabajo donde nosotros vivimos o con quienes nosotros nos odiamos, es bonito. O sea, la gente mira esa partícula de Dios en nosotros. ¿Qué decimos, creer? ¿Qué tenemos nosotros de Dios? ¿Qué rasgo tenemos nosotros de Jesús? Madre, es que yo tengo 50 años siendo cristiana o siendo cristiano. Bueno, está bien. Yo tengo, ¿cuánto? 30 años siendo cristiano. Bueno, la pregunta que yo me hago es eso. O sea, ¿qué tenemos tú y yo de Dios hoy? ¿Qué le compartimos a la gente? O tenemos pura humanidad, o tenemos puros valores, o tenemos pura labia. Eso puede pasarnos. A veces criticamos a nuestros hermanos desesperados porque se saben la Biblia de pie a cabeza. Bueno, está bien. Pero nosotros, ellos tienen eso de Dios. Saben la palabra, pueden comunicar. Pero tú y yo, ¿qué tenemos? Y esto es una pregunta que a nosotros nos traza el corazón y la vida. Porque somos seguidores. Entonces, somos seguidores, somos imitadores. Porque sabemos que imitando a Jesús podemos alcanzar la salvación. Y fíjense que el Evangelio de Juan hoy nos pone una imagen muy bonita. Es que Jesús es la puerta. Dice, yo soy la puerta. Muy bien. Pero por una puerta pasa mucha gente. Pero por esta puerta, que es para todo el mundo, lastimosamente hay gente que no quiere entrar. Entra por los lados, como los ladrones, para hacer daño a las ovejas, para dividir el rebaño. Y no para asomar. No abre la puerta para meter más ovejas, sino abre la puerta para acabar las que están. Y yo creo que eso es un peligro muy grande que debe haber o que corremos nosotros dentro de la iglesia. Cuidado. Porque a veces vamos los domingos y nos damos golpes de pecho. O a veces no vamos a la iglesia ni siquiera, sino que nos conformamos estando en casa. Y somos peor que un ladrón. Porque dentro de la casa o de cualquier lado, destruimos la iglesia. Y no nos damos cuenta que la iglesia tiene los mismos errores que ha tenido la humanidad. Y además que está conformada por nosotros mismos. O ustedes creen que si nosotros pensáramos iguales o creyéramos todo de la misma manera, todo fuera igual. ¿No? Dentro de la libertad nosotros podemos escoger, está dentro del redil o fuera del redil. El Señor nos dice, agarré a todas las ovejas obligadas y las encerenó. Las que están, las cuido. Y las que tengo que ir a buscar, las busco. Sabemos todos el hermoso relato de la oveja perdida, ¿verdad? Que todos nos identificamos con ella. Bueno, nosotros hoy estamos delante de Jesús. Pero también estamos delante del rebaño. Que somos parte de Él. ¿Cómo te comportas tú dentro de la comunidad cristiana? Tú te sientes parte viva de la comunidad cristiana. Sabes además que estás convocado todos los domingos a la Eucaristía. O te conformas con esos que dicen, bueno, no padre, yo creo en Dios, pero me encierro en mi cuarto y hablo con Él. No. Nuestra fe no es una fe intimista. No es una fe personal. No, nuestra fe tiene consecuencias sociales y comunitarias. Así como el pecado. Por eso, queridos hermanos, yo creo que la gran invitación que el Señor nos hace hoy es esta. Si nosotros estamos sumando para entrar todos en el redil como debemos ser por la puerta, como debe ser por la puerta, o estamos brincando, estamos rompiendo la malla para que se salgan algunas, o estamos maltratando algunas, o nos queremos robar algunas ovejas para hacerle daño. En mi pueblo, como yo soy de Paraguana, tengo que decirlo, nosotros allá tenemos chivos. Y desde pequeño tuve la oportunidad de acompañar a mi tío a buscar siempre al rebaño. Y es impresionante como un silbido las activa de la nada. No están en ningún lado, pero el pastor se para y le hace el silbido con que ellas están acostumbradas a venir y aparecen y salen de la nada. Y juntas, siempre están juntas. No hay ninguna dispersa. Qué bonita imagen nos da hasta la naturaleza para saber cómo Dios nos quiere a la humanidad. Junto, queridos hermanos. Amén. De mi copa, oh Dios, te la levanto. Ven y llena en la nevelo de mi cerebro. Pan del cielo, tu sostén me bastará. Oremos hermanos para que este sacrificio, mis de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, en la ofensiva de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu hijo y conséguenos participar con él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque él, los hijos de la luz, por él, los hijos de la luz nacen de la vida eterna. Y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte. Y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desvore de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Oh, sana en el cielo, oh, sana. Santo y santo, santo y santo, santo y santo, santo y santo y a de ese valor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana. Santo y santo, santo y santo, santo y santo, santo y santo, santo y a de ese valor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, entre nosotros Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, todos nuestros familiares y difuntos que ya se encuentran con el Señor. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios y Auxiliadora nuestra, de los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, a unipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Abrimos nuestros corazones al Señor y nos dirigimos al Padre con esa oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, a Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación y desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Nunca hay veces y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Somos hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, daños la paz, daños la paz. Hermanos, entre nosotros, Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitamos a estar con Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme, como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Nuestra vida siempre en manos de María Auxiliadora, nuestra madre. Y usted sale, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y concéderes el gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares y amigos y los acompaña siempre. Amén. Con la bendición de Dios podemos seguir nuestra vida en paz. Amén. Te invitamos a que participes con nosotros en nuestra adoración eucarística. Amén. Un amor que siempre está a tu lado Ese es el amor de mi Dios 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 Señor, tu amor nos consuela, nos da vida, nos devuelve a la vida. Cuando vemos en nuestra propia vida que no hay mucho que hacer, tú siempre siembra la esperanza aviva es nuestra fe para que sigamos adelante y para que nuestros planes lleguen a su fin. Por eso hoy estamos delante de ti como aquellos primeros hombres con dificultades, con heridas, con tantos problemas. pero venimos a ti porque sabemos que tú eres el mejor remedio que la humanidad puede tener para aliviar el alma. Por eso te pido Señor que pases sanando los corazones de todas las personas que nos ven, de todas las personas que nos piden oración que saben y te reconocen como el Mesías el Hijo de Dios que están en el redil que escuchan tu voz pero también que de alguna u otra manera desean seguir contemplándote cara a cara. Señor que cada vez que abras las puertas de nuestros corazones salgamos al encuentro con la misma alegría del pastor cuando ve a sus ovejas y la oveja cuando ve a su pastor. Amén. Un amor que te habla en el silencio Un amor tan frágil como el viento Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta De bajo sonrisas Él te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién es y hasta cuándo y hasta cuándo Él te espera